Bueno Luis Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer tenerte aquí delante de mí. Creo que soy una de las mujeres más envidiadas en estos momentos, por lo menos en España. Tienes muchísimo éxito. Muchas gracias. Vienes a presentarnos cómplices. ¿Qué hay en cómplices? ¿Hay algo distinto que vamos a encontrar? Pues mira, realmente estoy emocionado por este disco. Creo que este es un disco especial. Un disco que tiene un contenido muy interesante. Este último disco se llama Cómplices. ¿Es la complicidad del ingrediente secreto para alguna relación? Yo creo que es importante, sí. Es una de las cosas más bellas que hay. Es la complicidad en la pareja, en el amor. Claro que también con tu familia, con tus amigos. Pero creo que en el amor es algo realmente bello. Este, si no me equivoco, es el primero. Bueno, sería el segundo disco, después del disco de Navidad. Que Luis Miguel saca siendo padre. Después de haber sido padre el lunes de enero de hace ya... Un año y medio. Pasado hace un año y medio prácticamente. ¿Te ha cambiado algo la vida? Sí, cómo no. Hablado de trabajar, sobre todo, imagino que es algo más complicado. Totalmente, totalmente. La diferencia es que estoy viendo un lado del amor que yo desconocía. Es el lado del amor a un hijo. Y eso es un lado interesantísimo. Para mí, poder contar con él, de alguna forma, la experiencia, para mí fue algo increíble. Me enriquece. Tiene que ser más complicado ahora salir de gira y ausentarse. En una criatura psiquiátrica. Pues sí. La verdad es que todavía, por eso precisamente, a lo mejor me puse a grabar discos. Y estar más en una sola ciudad. Y ahora que empiece la gira, pues me va a costar un poco de trabajo. Espero tener la oportunidad de que me acompañe en algunos países. ¿Crees que estuviera por el mismo camino que tenía Miguel? Ay, espero que no. La verdad es que espero, espero que no. Pero si él elige, él puede elegir su carrera y qué es lo que quiera hacer en su futuro. Y yo voy a apoyarlo y le voy a dar todo, todo, todo lo que tenga de experiencia, ¿no? Y un par de consejitos. Si es música, le puedo dar un par de consejos interesantes. Seguro. Que te una nuestra tierra, que te una España. Bueno, pues imagínate, mi padre era español. Mi madre italiana. Y yo mexicano. Pero realmente tengo mucho de España. Debe ser esa mezcla la que hace que seas un sex symbol y que las mujeres se vuelvan locas en tus conciertos. Dios mío, sex symbol. Yo no lo pienso yo. La verdad es que nunca me he considerado un sex symbol para nada. Pero, no sé, uno hace lo que puede. Con lo que tiene.